Hola amigas y amigos, bienvenidos a un vídeo más, muchísimas gracias por ver mis vídeos esta vez les traigo una receta muy deliciosa que es una carnita de cerdo con papas muy rico la verdad, así que espero que se queden a ver hasta el final muchísimas gracias y pues si les gusta no olviden dejarme sus deditos arriba su comentario pues para saber qué les pareció esta receta y bueno acá tenemos la carnita de cerdo ya cortada como en trocitos, algo así y acá para sazonar la carne vamos a estar utilizando los mismos ingredientes de siempre que ustedes ya saben, sal de cebolla, sal de ajo, pimienta, salsa negra y mostaza y también vamos a estar utilizando un chile verde, chile dulce, una cebolla mediana, cilantro, dos dientes de ajo y seis papas y vamos a empezar a sazonar la carne bueno ustedes la pueden sazonar a su gusto con lo que ustedes quieran ponerle para sazonarla, lo que ustedes tengan yo pues ya saben que son estos son mis como mis ingredientes principales siempre ya creo que con eso vamos a mezclar muy bien y que se mezclen muy bien todos los ingredientes con la carne y listo, ahora pues la vamos a dejar reposar un poco y mientras vamos a empezar a partir lo que es el chile y la cebolla como en rajitas o en julianas así y listo, aquí tenemos ya cortado el chile aquí tenemos también ya la cebolla cortada de esta manera media luna también le dicen aquí tengo ya los dos dientes de ajo finamente picados también y acá ya tengo también cortadas las papas en cubitos un poco pequeños para que se cozan un poco más rápido y bueno ahorita vamos a hacer ahorita lo que vamos a hacer ya poner a calentar nuestra cacerola o nuestra sartén vamos a agregarle un poquito de aceite no tanto, solo un poco vamos a esperar que se caliente y bueno ya con el aceite caliente vamos a estar agregando lo que es la cebolla y el chile vamos a moverlo para que haya sufrido un poco ya le pusimos a fuego medio y ya que la freímos por un minuto vamos a agregarle lo que es el ajo picado y lo vamos a freír un minuto más ay no se imaginan como huele de rico ya que la freímos por un minuto más ya con el ajo vamos a retirarla miren así es como ha quedado así es como está vamos a retirarla en la misma sartén vamos a estar agregando un chorrito de aceite más ya que está caliente vamos a estar agregando lo que son las papas vamos a estarlas moviendo más o menos como por dos minutitos vamos a estar agregando lo que es el ajo Pasado los dos minutos más o menos lo vamos a tapar y le vamos a poner en fuego medio, muy muy bajito para que se empiecen a cocer. Le vamos a tener tapadas hasta que se ablanden. Y bueno ya que están las papas cocidas, miren ya están cociditas las papas, vamos a retirarlas. Y bueno en la misma sartén donde ya retiramos las papas vamos a estar agregando lo que es ya la carnita que tenemos ya sazonada. Vamos a dejarla que se esfría un poco la carne. Ya freímos un poco la carne y ahora la carne empezó a soltar su propio juguito. Entonces ahorita la vamos a tapar para que la carnita se vaya cociendo. La vamos a tapar y la vamos a poner en fuego medio. Y miren amigos así es como va la carnita. Miren ya este se le secó el juguito y ahorita se sigue friendo. Ya se está dorando la carnita. Vamos a dejar que se dore un poquito más. Hasta echó más grasita la carne miren. Echó más grasita ella sola, eso es de la carne porque yo le había puesto pero muy poco aceite. Y es que hay partes de la carnita que tenía como gorditos, entonces eso es lo que la grasita que soltó. Miren que rica se ve doradita. Ya está muy bien cocidita. Y bueno ya que tenemos la carnita así doradita, vamos a agregar lo que es la papa. Acuérdense que la papa ya está cocidita, no a deshacerse, pero ya está cocida. Le vamos a agregar también lo que es la cebolla, el chile y el ajo que habíamos freído también. Vamos a mezclarlo muy bien todo. Bueno, con una sola mano me cuesta, pero vamos a mezclar muy bien todo. Ya mezclé muy bien todo. Y ahora para darle el toque final le vamos a estar agregando lo que es el cilantro. Muy muy bien picadito. Lo vamos a mezclar muy bien todo. Ya que mezclamos muy bien todo, lo vamos a tapar por un minuto más. Y voilà, aquí tenemos ya nuestra deliciosa carnita de cerdo con papas. Así fue como nos estuvo quedando. Miren si no se ve deliciosa. Y ahora nos vamos al emplatado. Y así es como nos estuvo quedando nuestro delicioso polato de carne de cerdo con papas. Miren que delicia. Y yo lo voy a estar acompañando con unos frijolitos. Ustedes pueden acompañarlo con lo que ustedes quieran. Con frijolitos, con arroz, con aguacate, con queso, con tortilla, con lo que ustedes quieran. Miren que delicia. Y así es como yo lo voy a estar acompañando. Ya vieron con unos frijolitos. Acá pues me preparé una limonada. Y con unas tortillitas tostadas. Así es como yo lo voy a estar comiendo. Miren que delicia. Y bueno, viene la mejor parte. Espero la calificación de mis jefes. Porque esta receta es primera vez que la estoy preparando. Así que pues espero que les guste. Y a ustedes también. Espero que pues la preparen. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. De verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones para todos. Adiós. Bendiciones para todos.